Hey, hey, el llantar baby, oye señora ya no está de moda, oye, te eche calderón, el equillos, tus besos son sabrosos como aquella vez, que decías que conmigo la pasabas bien, pero mírate ahora, no te quiero señora, no te quiero señora, tus besos son sabrosos como aquella vez, que decías que conmigo la pasabas bien, pero mírate ahora, no te quiero señora, el llantar baby, oye señora, señorita, tú ya no pintas como más antes decías que me querías, y tienes a otro que no te da alegría, solo te maltratas sin pensar en tu vida, ya tu belleza quedó como una siembra que si no la riegan, las hojas se queman, y mírate ahora, ya no estás de moda, y quizás ya no encuentre quien te bese esa boca, yeah. Ahora mira quien eres, ese no te quiere, ya no estás como más ante bebé, yeah. Y mira quien eres, ese no te quiere, ya no estás como más ante bebé, yeah. Tus besos son sabrosos como aquella vez, que decías que conmigo la pasabas bien, pero mírate ahora, no te quiero señora, na, na. Tus besos son sabrosos como aquella vez, que decías que conmigo la pasabas bien, pero mírate ahora, no te quiero señora, na. Estás de moda, bebé, pero mírate ahora, no te quiero señora, Richard, pero mírate ahora, no te quiero señora, na, na. Ahora vete solita, busca tu camino, y a ese hijo de puta no te da cariño, ahora te maltratas y tu mamá se acaba, dime si me extrañas, tú misma te engañas. La vida trae diferentes caminos, las relaciones terminan, unas por engaño y otras que se cansan, te fuiste si ahora te lastima, no dejes al amor de tu vida, pero un error de tu vida, te lo dice el gandarma, LX Music. Tus besos son sabrosos como aquella vez, que decías que conmigo la pasabas bien, pero mírate ahora, no te quiero señora, na, na. No te quiero señora. Tus besos son sabrosos como aquella vez, que decías que conmigo la pasabas bien, pero mírate ahora, no te quiero señora, na, na. Estás de moda baby, Richard Calderón, mami, ya no te quiero señora, busca otro camino, que te vaya bien, el de andar baby, díselo Richard, y quien es más, quien no lo controle, DJ Giancarlo Producciones, LX Music, oh.